Bésame La boca en mi furia loca Bésame que quiero descubrir Los secretos de amor que hay en ti Mírame que en tus ojos existe inocencia de niña Mírame tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame que en tus ojos no mienten Que yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve Dejar de mis sueños Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Y las ganas que tengo De gastar en mí Siénteme Siénteme Que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme Siénteme Que papita mi sangre mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro las ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Siénteme 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 Esa noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de tortura tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo Ahí ¿Eh?